Oye, hablemos de Venga la Alegría. Resulta que ya estrenaron, tanto se dijo que le iban a cambiar el nombre al programa, que le iban a poner Buenos Días México, que iban a cambiar de conductores. Bueno, inventaron tantas cosas y se dijeron tantos rumores que pues resultaron que todo era mentira, ¿eh? O sea, resulta que todo era una mentira. Y el programa se seguirá llamando Venga la Alegría y acaban de asignar una nueva productora. Es una mujer, es una señora que ha trabajado en Televisa y que ha hecho muchos programas. Entre ellos fue productora asociada de Reinaldo López, de el productor en su momento de hoy. Ella fue productora asociada, es decir, tiene colmillo en la televisión, tiene colmillo en los matutinos y sabe, sabe cómo hacer un programa del tipo de Venga la Alegría. Bueno, entonces llega la productora, ya empezó ayer, ayer lunes, ya empezó. Ya es la productora oficial y se dice que Laura G. es de las que sí se quedan y que realmente parece que no va a haber tanto rollo de corredera. Eso es lo que se dice. Raúl Osorio, ex conductor de Venga la Alegría, escribió un tuit diciendo que ojalá y llegara con la barredera, así dijo el, y que ojalá y corriera gente. Eso dijo Raúl Osorio. Y dijo, mi Raúl, si ya no estás ahí, ¿qué te importa? O sea, déjalos en paz. Total que Venga la Alegría, sí va a continuar. No hay nada hasta el momento de despidos. Yo creo que alguno sí saldrá, porque son tantos conductores que me parece que alguno de los que están ahorita sí tendrán que salir del programa. ¿Quién será? No lo sé. ¿Quién será? Pero yo creo que si vienen cambios y alguno se irá, Laura G. se queda, según dicen, y pues llegó nueva productora. Llegó nueva productora y se cumple nuestra noticia del año pasado, que dijimos que el productor Adrián no más iba a estar hasta diciembre, era interino, hasta que llegaba el nuevo productor y es lo que está pasando. ¿Recuerdas que lo dijimos? Y dicen que sí se notaron cambios el primer día. Yo no lo vi, pero dicen que sí se notaron algunos ajustes. Ok. Eso está muy bien. Ok. Y tenemos pregunta. Y tenemos preguntas y con respuestas, por supuesto. ¿Crees que el programa de Venga la Alegría mejore al tener nueva productora? 40% dice que no. 31% dice que sí. Y al 28% le vale. Ok. Muy bien.